Hola, mi nombre es José Cárdenas, yo soy administrador del Fundo de la Carpa en el sector Huayelhue, en la parte alta de Huayelhue. ¿Por qué nos visita hoy día en el estudio? A ver, viajando en mi vehículo escuché un comentario del señor Chuan, yo he ido camino a Río Negro a conversar con él, yo hice un tramo de casi 12 kilómetros de camino, yo lo reparé ese camino, ese camino es público, ese camino está empadronado, a través de vialidad, eso va para el gobernador que dice que el camino es privado. Este tema nace de que cada vez que tienen un problema, cada vez que se inunda algo van con el tema de la conectividad, caleta cóndor, nosotros nos gastamos casi 20 millones de pesos en hacer ese tramo, pero a la vez nos quedaron de llevar unos tubos, habló el señor Chuan con el gobernador, el gobernador aportó vialidad por todos los tubos, pero llegaron a destiempo, desde que nosotros teníamos nuestra faena ya las máquinas nuestras se habían retirado. Y en esta oportunidad quedaron los tubos ahí como quién va a botar dos perritos a la montaña, o tres tubos que son estos en este caso. Y ahora que existen estos problemas aparecen que quién hace el camino, es un gallito que tiene el gobernador con el señor Chuan, y este camino para la gente de caleta cóndor, no sé, a lo mejor vendrá otro gobierno, otro alcalde, que también les va a venir a prometer el mismo cuento que les está prometiendo hace mucho tiempo, muchos alcaldes han prometido eso. El señor Chuan me dijo a mí en una oportunidad que no tenían petróleo. Bueno, yo hoy día iba con la solución, yo tengo el petróleo, coloque los camiones, coloque los dos camiones, coloque la excavadora, y rellenamos ese vago, esas pasadas malas que tenemos. Y me dice que no, que realmente, me atendió hoy día el administrador municipal, y me dice que no, que las máquinas se echan a perder subiendo para arriba. Entonces, no quieren hacer el camino, no quieren mejorar nada. Si tapamos esos dos vavos, en invierno pueden llegar fácilmente vehículos hasta el mirador. Como yo llevo a 4 kilómetros del mirador, yo tengo un previo ahí con gente trabajando. A mí también, bueno, nos sirve, pero nosotros salimos cuando podemos y entramos cuando podemos. Pero las emergencias de la gente de caleta cóndor no son cuando ellos puedan, sino cuando son emergencias. Entonces, yo pienso que tanto el señor Trump como el gobernador están hablando a través de los medios, porque el alcalde se ha ido a sacar fotitos arriba con nosotros, el gobernador ha prometido cosas, entonces ninguno de los dos van a hacer nada. Así que para la gente de caleta cóndor, vamos a tratar de juntar a los particulares, que son empresarios grandes que hay en la zona, con grandes estancias de campo, para ver si podemos solucionar el problema de los ciénagos, de los vavos, esto que se rellena. Pero el alcalde ya en este momento dijo que no. Y me apena eso porque prometen cosas en su campaña, señor alcalde. Usted dijo, vamos a ayudar, vamos a hacer el camino. Lo único que ha gastado fue cuando le echó petróleo a su camioneta y fue a sacarse la foto al diario. Y de ahí no ha gastado un peso más. Y esa es la entrevista, y esa es la parte que me tiene molesto del político. Es un tipo joven con hartas ganas, hartas energías, pero no le mienta a la gente. No, ese camino a caleta cóndor no existe. Van a pasar dos gobiernos de los que sean y no va a existir ese camino. Porque entre ellos tienen peleas y gallitos que en el fondo el que paga es el ciudadano allá. Ni siquiera quieren mandar una motoniveladora en verano a reparar ese camino que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Otro alcalde que venga y prometa lo mismo y otra vez la gente le dé el votito a seguir trabajando. Y eso se lo digo a usted, señor alcalde. Usted me prometió a mí, usted hicimos algunas cosas, hicimos algunas cosas. Hizo algo, consiguió los tubos a través de la gobernación. Pero téngalo por seguro que el gobernador no le coloca ni uno más. Y no creo que lo haya colocado el gobernador, que esos tubos son de vialidad y que los sacaron no sé de dónde. Y esos tubos se van a oxidar y se van a perder, porque yo también tengo pocas ganas de seguir luchando. Si ustedes no aportan, ¿qué saca de seguir el empresario luchando? Eso sería, señor, y muchas gracias. Y espero que me reciba la próxima vez cuando yo le lleve un par de tambores de petróleo para solucionar el problema a la conectividad que te tanto habla. Gracias. 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 Gracias.